En las comunidades indígenas de Guatavampo existe un rezago en la atención médica y es que debido a la falta de doctores, los centros de salud atienden únicamente 7 horas al día y permanecen cerrados durante cada fin de semana. El centro de salud no está abierto las 24 horas, incluso los fines de semana está cerrado. Los centros de salud no nos están atendiendo allá en Guatavampo porque no hay una referencia de aquí del centro, de aquí de la comunidad. El servicio de salud resulta insuficiente en algunas comunidades indígenas del sur de Sonora, lo cual violenta sus derechos debido a que en caso de presentar una emergencia fuera del horario y día laboral, pudiera terminar en una tragedia. Por consiguiente, un lloreme no se puede enfermar en esos días o en horarios nada más porque si se enferma no tiene acceso y obviamente muchas veces el hospital le queda bastante lejos de las comunidades, muchas veces no hay cómo trasladarlos. El municipio de Guatavampo se compone por 10 comisarías, donde existe al menos un centro de salud en cada una de ellas. Sin embargo, no brindan el servicio las 24 horas del día ni tampoco los 7 días de la semana, lo cual pone en un auténtico peligro a los más de 18 mil miembros de la comunidad lloreme. Debido a que no cuentan con la capacidad hospitalaria ni el medicamento suficiente para hacerle frente a la pandemia, autoridades indígenas exigen que se apoye el servicio de salud para proteger así a una de las comunidades más marginadas del estado. En infraestructura, pues aquí los tenemos y están muy bonitos y se ven suaves, pero realmente no se encuentra con el medicamento. Sí están, pero no hay medicamento o realmente no hay médicos y no hay enfermeros. Necesitamos que estén ahí las 24 horas de guardia porque la salud es importante para todos. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles. ¡Gracias!